Después de seis meses están reabriendo los centros de verificación aquí en la Ciudad de México y por eso es bien importante que estemos informados de todo lo que tenemos que hacer para que siempre estemos con nuestro auto en regla. Por eso quisimos invitar a la doctora Beatriz Cárdenas González, ella es directora general de gestión de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la CEDEMA. Bienvenida. Hola, muy buen día. Muy buen día. A ver, dinos, ¿quiénes son a los que nos toca verificar nuestro auto? Bueno, aquellos vehículos que tengan un holograma con terminación, bueno, un holograma engomado amarillo o terminación cinco o seis son aquellos vehículos a los que les corresponde verificar en el mes de agosto y julio. Perfecto. ¿Y qué pasa si es la primera vez que voy a verificar mi auto? ¿Cómo van a saber cuáles son los pasos? Bueno, es muy sencillo. Les invitamos a que vayan a, que visiten la página de la CEDEMA, cedema.gov.mx y ahí lo que tienen que hacer es primero hacer una cita. Es necesario tener cita para poder hacer la verificación vehicular y esto es porque lo que queremos es primero garantizar que el tiempo de la ciudadanía sea respetado. Por supuesto, estamos, este nuevo programa lo que estamos pidiendo es que los centros de verificación presten, brinden una atención a la ciudadanía en calidad, en tiempo, en amabilidad, por supuesto. Para eso les estamos pidiendo, hagan su cita, identifiquen en la página, van a identificar una lista de centros de verificación, hacen la llamada o pueden llamar a Locatel o pueden hacer ahí mismo en la página electrónica su cita y elegirán el día, la hora y el centro de verificación. Una vez que hayan tenido su cita, asegúrense que no tengan ninguna multa, ya sea lo pueden revisar en la página de tesorería o en la página de seguridad pública. Si la tienen, tienen que cubrirla y presentarse el día que les corresponde, 15 minutos antes, eso es lo que estamos pidiendo. Tendrán que presentar su tarjeta de circulación. Si el vehículo es nuevo, tendrán que presentar copia de la factura y justamente ahí pagarán la cuota de la verificación vehicular. Ahora, se dice que están revisando ahora también las llantas del coche y la transmisión, ¿eso es cierto? No, mira, la verificación consta de tres partes. La más importante es la que determina la concentración de los gases en el escape, los contaminantes. Y eso se hace con un equipo en donde toma una muestra del escape, lo envía a equipos y el resultado es la concentración de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, también te da una concentración de monóxido. Esos valores, si están dentro de cierto rango, son los que determinan el holograma que tienes. Pero la verificación también requiere hacer una revisión de la computadora del vehículo, le llaman sistema de detección a bordo, para ver que no tengas ninguno de los componentes del vehículo que realmente controlan la contaminación fuera de estado, o en mal estado. Y la inspección visual es una prueba que indica la norma 047 de la Semarnat. Y en realidad todas las entidades que tienen verificación vehicular, en particular las que conforman la megalópolis, tienen que hacer esa inspección. Ahora es cierto que en la norma no es muy claro cuál es el criterio para decir si rechazas o no. Y para ello en la Ciudad de México hemos trabajado con los técnicos de verificación que realmente revisen muy claro todos los criterios, definimos algunos criterios. Y solo en caso que la llanta realmente esté ponchada o en muy mal estado sería un rechazo. En su mayoría no son rechazos y eso se venía haciendo desde antes. Lo que incluimos es una prueba que se llama inspección físico-mecánica. Y esa prueba lo que incluye es frenos, el estado de los frenos, el estado de la suspensión, alineación al paso. Esto es cuando tú frenas tu vehículo que tanto se desvía de la línea recta. Y luego los nuevos centros de verificación tienen un equipo que hace que puedas, bueno más bien, o tienen fosas o levantas el vehículo y puedes ver la parte de abajo del vehículo. Y un técnico especializado revisa varios de los componentes que de otra manera tendrías que desmontarlos. Y lo importante aquí es que vean por ejemplo el estado del convertidor catalítico, que es el equipo que realmente evita que los contaminantes salgan a la atmósfera. Estas pruebas no son motivo ni de rechazo ni criterio para la asignación del holograma. Es una información que a los ciudadanos nos va a permitir saber el estado de nuestro vehículo. Y cuando estos componentes están en buen estado, lo que tenemos es un menor consumo de gasolina. Esto es una buena noticia porque quiere decir que no solamente están revisando el hecho de que no contamine, sino que sea un automóvil que sea seguro para la persona que lo va manejando y los que van en el automóvil como las otras personas. Pero en estos días nos hemos encontrado con muchas dudas porque hay algunos verificentros que están cerrados. ¿Eso por qué está sucediendo? Bueno, el lunes pasado iniciamos con todos los centros de verificación. Iniciamos con 49 centros y estos 49 son aquellos que ya cumplieron con todos los requisitos y probaron incluso tener ya la capacidad de hacer pruebas en tiempo real y con personal suficiente. Pero el lunes que iniciamos hubo tres centros que no tuvieron la conectividad. Ellos tienen que contratar sistemas de internet, por ejemplo, para poder estar en comunicación con el servidor central de la CEDEMA. Si por alguna razón esto no funciona, ellos no pueden operar. Pero sí se van a abrir más adelante. Exacto. Una vez que cumplan con todos los requerimientos, y esto es para asegurar que la ciudadanía realmente llega a un centro en donde les van a prestar, insisto, la atención de calidad y sobre todo que cumplen con todos los requerimientos y no hay acciones de corrupción. Si no pasa la verificación nuestro automóvil, ahí en el mismo centro de verificación nos pueden decir qué es lo que podemos pedir en el taller que arreglen para que entonces pasemos a la siguiente revisión. No, realmente lo único que les van a decir es cuáles, les van a entregar un reporte que diga por qué no pasó. Aquí la sugerencia es que todos los vehículos, cada uno de los vehículos tiene mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al vehículo. Aquí lo que invitamos a la ciudadanía es que revise realmente qué es lo que le recomienda el fabricante del vehículo. Generalmente lo que nos recomiendan es hacer un servicio cada seis meses o 10 mil kilómetros. ¿Y con ese servicio ya nos podemos asegurar de qué va a pasar o qué tenemos que pedir en el taller previo a la verificación para que el auto esté en condiciones? Sí, si un vehículo está en buenas condiciones va a tener, vamos a asegurar que tenga los niveles más bajos posibles para esa tecnología. Es decir, un vehículo muy antiguo tiene una tecnología que no es moderna y los niveles no van a ser tan bajos como un vehículo de tecnología moderna. Pero lo que sí sabemos es que el holograma se asigna con base en estas emisiones y pues bueno, también ahí es importante, no podemos pedir tener un holograma que no corresponde a las emisiones. Pero si se tiene un vehículo en buenas condiciones como su fabricante lo recomienda, no sólo como tú dices, estamos asegurando reducir los contaminantes que todos respiramos una vez que están en el aire, sino por supuesto asegurar que quienes van adentro, los pasajeros, el conductor, realmente tengan las condiciones de seguridad que se requieren. Eso es bien importante. Así es que ya lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Así es que hay que revisar nuestro automóvil previo a ir a la verificación y siempre hay que tener todos nuestros papeles en regla porque es por nuestra seguridad y de todas las personas con las que convivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.